Recorriendo pasos Que han dejado frente a mi Secaré la sangre De tus brazos cansados Suenan lejos Solo espero Oigo el duelo Resiento el final Llevo de ti No me encuentro Sé lo que fui Tengo de caer Siento que me llevas al instante de tu desesperación Es eterno Viro hacia el abismo Siento que no me dejan volver Resistiré Recorriendo pasos Secaré la sangre No me encuentro No me encuentro Gracias por ver el video.